A dos meses de haberse iniciado la expedición de las cartillas de identidad militar, a los jóvenes conscriptos de la clase 2000, remisos y anticipados son ya un buen número de ellos los que han tramitado la misma, dio a conocer el titular de la Junta Municipal de Recrutamiento y Extranjería, Claudio Yervides. Precisó que a diario son por lo menos 50 los jóvenes que se les inscribe y en la mayoría de los casos se les hace entrega de su cartilla militar misma que deberán entregar en el primer domingo de diciembre del presente año, una vez que hayan participado en el sorteo a efectuarse en el mes de noviembre y ver si les correspondió la bola blanca que realizan su servicio militar nacional o bien la bola negra que quedan a disponibilidad. El año pasado fueron más de 5 mil los jóvenes altillenses que se inscribieron para cumplir con este ordenamiento, por lo que se espera que en el presente año llegar a por lo menos 5 mil 500 jóvenes entre los que son del año los anticipados y los remisos. Los jóvenes a los que a uno se les ha dado cita para inscribirse pueden acudir de lunes a viernes a las instalaciones de la Junta Municipal de Recrutamiento y Extranjería en horario de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en la unidad de servicios administrativos del gobierno municipal que se localizan en la calle de Damas o Rodríguez y 2 de abril del Centro Metropolitano. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.